Un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje, ¿por qué no se me ha pagado? Durante casi tres horas, el hermano de Jenny y Lupillo Rivera, Juan Rivera, aclaró y dio a conocer varios puntos acerca de todo el escándalo que está viviendo la familia Rivera. Sus contratiempos con Chiquis, con su hermano Lupillo, así como también todos los dimes y diretes que han existido últimamente, Juan se encargó de aclararlos. Nosotros, Rosillo, nos aventamos a ciegas queriendo hacerlo. No es, como dice mi carnal. La auditoría que solicitaron los hijos de Jenny Rivera a la empresa de su madre fue el punto cumbre para que iniciaran todos los contratiempos en la familia. A partir de que se dio a conocer públicamente esa auditoría, cada quien se fue por su lado y dio a conocer su versión. Sé que una indemnización es algo normal, ¿no? Que se da en empresas, incluso aquí traigo el papeleo. En medio de tantos señalamientos y después de que Chiqui Rivera asegurara que su tío Juan estaba pidiendo una fuerte cantidad de dinero para dejar la empresa, Juan Rivera decidió hablar con la prensa. En este mismo video, Juan declaró que su sueldo, cuando comenzó a trabajar en Jenny Revenager Presses, era de 682 dólares a la quincena. Para diferentes medios de comunicación, Juan también explicó cuáles eran sus verdaderas funciones dentro de la empresa de su hermana, asegurando que hacía de todo. Con el tiempo, el sueldo de Juan llegó a ser de 1.800 dólares. Llegamos a un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo criara. El tío de Chiquis le dijo a la prensa que en la empresa de su hermana sí le habían pagado, pero no en su totalidad por varias cosas que él creó, para mantener vivo el legado de Jenny Rivera. Según dio a conocer Juan Rivera, ese es el dinero que aún se le debe. Juan comentó que él recibió apenas una pequeña parte del pago por hacer Jenny Rivera Vive. Sin embargo, aún le quedan 7 años pendientes, que por supuesto se los deben de pagar. Con papelito en mano, Juan aseguró que él habló con Jackie, diciéndole que le rebajaba esa cantidad. Él demostró que también se le debe el pago de algunos temas nuevos de la cantante. ¿Por qué no se me ha pagado? Porque se hizo un trato con Sony. Sony nos dijo, queremos sacar un disco ya completo. Juan dijo que para él todo este contratiempo finalizaba solamente por el bien de su familia, diciendo que el dinero que le deben, para no tener más contratiempos, que mejor se lo den a un orfanato. ¿Me podría sentar a hablar con mi hermano y mis sobrinos? Sí. La relación volverá a ser similar jamás. Juan Rivera durante la entrevista se notó bastante preocupado y triste. En varios momentos, él se soltó a llorar e incluso le pidió perdón a su familia. Él le dijo a sus hijos de frente que estaba muy orgulloso de ellos, sobre todo al hablar de su sobrina Chiqui Rivera. Yo soy empleado. Yo no tengo nada, ni tuve nada que ver en la auditoría. Nada. A pesar de que es una de las familias más escandalosas de todo el medio, ahora más que nunca los internautas han pedido que todos los contratiempos con la familia Rivera por fin puedan terminar esto para que se lleve a cabo, de una manera correcta, el legado de la conocida diva de la banda. La familia Rivera no ha dado el lugar al legado de Chiqui Rivera. Todos hemos fallado. A pesar de eso, la polémica entre la familia Rivera está lejos de terminar. Ahora que Juan ya se reunió con los medios de comunicación, se espera que ahora también lo haga Chiquis, Lupillo o tal vez Rosy, así como la mayoría de los miembros de la dinastía Rivera. Prácticamente podemos decir que este escándalo apenas está comenzando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau. Gracias.